Hola, buenas tardes a todos. Estamos en la presentación de Abraham Pasamar. Este taller es de iniciación al reversing de Malware con Radar E2. Os recordamos que esta con es para arco dar fondos para cruz roja. Entre todos lo paramos hackeando. Ese es nuestro lema y os animo a dar ese empujoncito a ver si llegamos a los 40.000. Y bueno, sin más, os presento la charla de Abraham. Al final podéis hacer todas las preguntas, podéis ir haciendo preguntas por el chat de Twitch y al final las seguimos contestando. Venga, adelante Abraham. Muy bien, pues muchas gracias José Luis. Gracias a Cordana Con por esta iniciativa tan interesante. Esta es una charla, como habéis dicho, que es una introducción a un análisis de Malware. Malware en principio de Win32. Es una introducción al reversing de Malware. Y la herramienta que vamos a utilizar o de la que más voy a hablar es de Radar. ¿De acuerdo? Perdón. Como podéis ver, está el título en inglés y las slides estas están en inglés. Tenía muchísimo material y no tenía tiempo en material de traducirlo. Entonces, he preferido adecuarlo al tiempo que teníamos aquí. Pero lo voy a hacer todo en castellano. Lo primero es lo primero. Y lo que hay que decir, como ya os recordaban ahora mismo, pues, bueno, que si podéis hagáis vuestra donación. Todas las cuentas corrientes están ahí de Cruz Roja, tanto a nivel de España como internacional. Pues hay de Colombia, de Argentina, de distintos países. Están las cuentas ahí en la web. Y si podéis, pues ayudad a pararlo hackeando, ¿vale? Vamos a centrarnos en la presentación. Lo primero, un poco, pues, ¿quién soy yo? Soy Abraham Pasamar. Me dedico al DEFIR, fundamentalmente, que es Digital Forensic and Incident Response. Pero soy, por así decirlo, 70% blue o 70% defensivo y 30% ofensivo, ¿no? La empresa que fundé en 2005 es una empresa en la que hacemos tanto ofensivo como defensivo. Tenemos equipo rojo para Appentesting, pero trabajamos muchísimo en la parte defensiva. ¿Dónde entra el tema de malware? Bueno, pues, aparte de ser profesor en la universidad, en la UPC, en la Politécnica de Barcelona, de este tema, pues, nos lo encontramos, pues, en nuestras medidas defensivas o en nuestras respuestas a incidentes. Ahí es donde más contacto tengo con el malware. Pero es importante decir que yo no soy un reverse engineer profesional. Pero, precisamente por eso, pues, me decidí hacer esta charla. Para que fuera, pues, más introductoria y no tanto experta. Y poder un poco decir, para poder entender el malware y cómo se analiza, esta charla lo que pretende es enseñar ese camino y esas piezas, ¿vale? Bueno, pues, esto, como decía, es el principal objetivo. Guiaros en este camino del malware reversing, de la ingeniería inversa de malware. Y lo voy a hacer de la mano, pues, de Radar E2, que os hablaré un poquito después de esta herramienta. ¿Vale? Lo primero, una introducción para contextualizar brevemente el malware. Y luego, un camino, un camino con bastantes pasos, un camino que os va a ir mostrando, tanto en la charla como el camino que tendréis que hacer y que yo mismo, pues, he recorrido. Y por eso lo he ordenado así y estructurado un poco para que el que esté interesado en el análisis de malware, en el reversing, pues, pueda seguir un poquito este camino. Que es un camino, yo digo, no es sencillo, no es corto, pero es muy, muy interesante y podrás llegar a, bueno, pues, realizar malware reversing partiendo, pues, de poco conocimiento en la materia, ¿no? Este camino, que lo vamos a juntar en todos estos pasos, hay una parte teórica en la charla. Yo voy a hacer un poquito de cada una de estas fases para poderos abrir la mente o recomendaros algo o señalar aquello que sea más importante de este camino y por qué es importante ese camino para llegar a poder analizar malware. Malware entendido como disassembly, reversing generating de ese malware. Después, la segunda parte de la charla, es una charla densa, así que lo que haré será hacer unas cuantas demos. Demos de radares, un poco de compilación, un poco con los crackneys y un poquito con malware, ¿vale? Un poquito de cada cosa, ¿no? No hay tiempo material en 60 minutos de poder profundizar demasiado, por eso voy a ir bastante ligero, ¿vale? Por tanto, tanto a lo largo de la charla como en todo ese camino, si os decidís hacerlo hacia el análisis de malware, os recomiendo, pues, que os relajéis y que disfrutéis de ese paseo, de esa travesía, ¿no? Si fuera un barco, pues, imaginaos que uno quiere ir, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Pues, tengo que ir desde Rosas, que está aquí en Cataluña, arriba, bordeando toda la península ibérica, pasando Portugal y llegar, por ejemplo, pues, a Mutricu, en Guipuzco, dando toda la vuelta a la península. Pues, si solamente vamos pensando en el objetivo final, en llegar a Mutricu, pues, no, no nos concentraremos ni disfrutaremos de lo bonito de este viaje. Así que, bueno, intentad relajaros y escuchad. Todo va a estar y todos los comandos que utilice y todas las transparencias. Ya he creado el repositorio en mi GitHub, lo subiré todo entre esta tarde y mañana para que me dé tiempo a acabar algunas cosas y ajustarlas según cómo haya ido yendo la charla, ¿vale? Empezamos por la introducción y contextualizar brevemente esto, ¿no? Para el que no sepa nada, ¿qué es malware? Malware, bueno, pues, es un software malicioso, por así decirlo, pero es software, ¿vale? Lo que ocurre es que hace unas acciones que no son, pues, las acciones que querría el usuario para su máquina y por eso se realiza normalmente de forma discreta, de forma oculta y pueden hacer daño a ese ordenador o al ordenador de un tercero, ¿no? El malware, perdón, que lo he dado dos veces, el malware podríamos clasificarlo de muchas maneras según un poco, pues, los actores que hay detrás de ese malware o las motivaciones que tiene, ¿no? Pues, si es una nación, pues, para obtener unos secretos de un enemigo o de otro país, si son unos cibercriminales, pues, para sacar dinero, etcétera. Ahí es donde se va a utilizar malware. En el contexto de un incidente, por ejemplo, nosotros en la empresa, pues, tenemos que hacer frente a un incidente informático. Ahí empieza todo el mundo a correr, a ver que alguien ha podido entrar, ¿no? Ahí, ¿cómo se analiza malware? Pues, se puede hacer un análisis puramente estático o simplemente, pues, un archivo que le calculamos su hash y lo subimos a VirusTotal para comprobar qué tipo de malware es. O podemos hacer un análisis dinámico en una sandbox, por ejemplo, explotándolo allí, detonándolo, mejor dicho, y revisando qué es lo que hace ese malware. Y el malware reversing sería, pues, una parte avanzada, es decir, una técnica avanzada de este tipo de análisis. Si hablamos de estático, que es lo que yo tocaré a lo largo de la charla, va a ser el disassembling de ese malware, ¿vale? ¿Qué es el reversing generating, que ya he mencionado varias veces? O que es la ingeniería inversa, ¿no? Pues, la ingeniería inversa es, bueno, con este concepto tan hacker, ¿no? Es decir, para poder saber cómo funciona algo y saberlo de manera profunda, tenemos que deconstruir eso muchas veces, ¿no? Entonces, no es fácil porque no tenemos las instrucciones. Cuando tenemos un malware, no solemos tener su código fuente. Debido a que no tenemos su código fuente, tenemos que deconstruirlo. Tenemos que partirlo en partes, tenemos que poder afrontarlo y ver cómo funciona y sacar conocimiento de él. Pues, eso es la ingeniería inversa que, aplicado a esto, sería el disassembling, ¿vale? Pues, si, por ejemplo, a la izquierda tenemos un código en C y a la derecha tenemos, pues, un código máquina. ¿Qué quiere decir el código máquina? Que son las instrucciones que entiende el procesador. Cuando compilamos, el procesador entiende lo que hay a la derecha. Por eso es difícil de leer por un humano. Entonces, esto, existe un lenguaje, el lenguaje ensamblador que nos ayuda. Si os fijáis aquí en la imagen de la derecha, la columna central, ese 55, 89 y 5, eso es el código máquina. A la izquierda vemos los offsets, las direcciones en las que ese código está en la máquina, en el procesador cargado en memoria. Y a la derecha vemos lo que es el lenguaje ensamblador. En esto consiste el disassembling, en poder entender qué está haciendo el programa leyendo ese código. ¿Por qué no lo podemos leer de otra manera? Porque no disponemos del código fuente. No nos lo ha proporcionado el creador del malware. Normalmente nos lo vamos a encontrar en un incidente, lo vamos a analizar y no vamos a disponer del código fuente. Por eso necesitamos abordarlo de esta manera con ingeniería inversa. Durante la charla, ya digo, solo hablaré de estático. ¿Por qué? Porque, sobre todo, cuando tocas malware, intentas hacer reversing, si lo haces todo con debugging y lo haces en Windows, esto puede ser al principio complicado, porque el malware se va a ejecutar igualmente. Yo lo que suelo decir es que, por favor, os centréis primero en el reversing y a mí me gusta particularmente hacerlo en el entorno de Mac OS X o en el de Linux. Y, por tanto, primero, que se corre menos peligro y, segundo, que uno aprende más porque va al puro disassembling y no a ejecutar las instrucciones en debugging. Bien, empezamos nuestro camino, la arquitectura de computadores. ¿Por qué hay que saber un poco de arquitectura de computadores? Porque, como estoy diciendo, estamos hablando de malware para Win32. dentro de la arquitectura X86, pues nos vamos a centrar, sobre todo, en 32 bits. Alguno dirá, pero bueno, los 32 bits ya están un poquito viejos. ¿Por qué no te centras en 64? Bueno, en los ataques veréis que los cibercriminales utilizan muchísimo malware de 32 bits. ¿Por qué? Porque la mayor parte de las arquitecturas, aunque muchos ordenadores son de 64, se pueden encontrar ordenadores viejos que son de 32. O es muy probable que vosotros todavía tengáis un ordenador de 32 bits. Por tanto, ya que un malware en 32 bits va a funcionar exactamente igual en una arquitectura de 64, todavía se sigue haciendo mucho malware en 32 bits por compatibilidad, ¿vale? Determinados malware, pues, deciden en función de la arquitectura si ejecutan la versión de 32 o de 64. O será más fácil empezar por 32. Hay que entender cómo funciona la arquitectura, cómo funcionan los registros, cómo funcionan los flats, etc. ¿Por qué? Porque cuando nosotros compilamos un código, se optimiza para esa arquitectura. En esa arquitectura, por ejemplo, de 32 bits, pues, tenéis un tipo de tamaño de registro, unos nombres de los registros, etc. Os tenéis que familiarizar con ellos. También tenéis que familiarizaros con los flags. ¿Por qué los flags son importantes para muchas condiciones? Especialmente, por señalar uno, pues, el cero flag, que se utiliza muchísimo en muchas condiciones y comparaciones cuando leamos el assemble. También hay que entender cómo se mapean los procesos en memoria, la memoria virtual frente a la memoria física. Es decir, hoy en día, cada proceso arranca, tiene un montón de memoria a su disposición. No es una memoria completamente real, es una memoria virtualizada. Ya se encarga el kernel de gestionar la memoria física, la memoria real. Pero hay que entender cómo funciona todo esto para luego entender qué estamos viendo. ¿De acuerdo? Ya digo, voy haciendo un pequeño repaso por cada cosa. Proceso de compilación y linkado. Es importante entender esto, ¿vale? Porque cuando tenemos código fuente, el programador en su casa, por ejemplo, el programador de malware, ha hecho de un código fuente, lo ha compilado. Cuando compilamos, creamos códigos objetos y creamos esos bytes, ese código objeto como el que habéis visto, código máquina, ¿vale? Pero eso todavía no es el programa final que se ejecuta con doble clic en vuestro ordenador. Para tener eso, hace falta el linker. El linker lo que se encarga es, si ese código objeto, pues tiene varias partes, enjuntarlas todas, pero sobre todo, como veis ahí, program library, pues lo que hace es, todas aquellas llamadas a librerías de terceros, las va a ensamblar, las va a poner en una tabla y va a conformar un ejecutable final. Esto es importante entender cómo funciona. Estamos hablando de disassembly, pero es un proceso, el compilado, es un proceso reversible, ¿vale? Se puede decompilar, ¿vale? Pues sí, hay lenguajes que es bastante fácil, como, por ejemplo, java o .NET, que tú puedes pasar fácilmente de ese programa compilado a un código fuente que seas capaz de decompilar fácilmente. Sin embargo, en C, C++, otros lenguajes mucho más optimizados a la hora de compilar, no compilan para una máquina virtual, sino compilan para una máquina real, ahí lo que ocurre es que es mucho más difícil de compilar y aunque se puede, pero es mucho más costoso y mucho más difícil. Por eso se tira tanto del disassembly y no del decompiling para poder entender ese código, ¿vale? Muy bien. Para entender, por tanto, un programa de que no tenemos código fuente, usaremos principalmente disassembly, ¿vale? Vamos a ver ahora la estructura del PE. ¿Qué es un PE? El PE es el Portable Executable, es decir, es el formato de los ejecutables de Windows, ¿vale? Se introdujo en el año 93, 1993, con el Windows 3.1. Es una versión modificada de un formato Unix que se llama COF y, pues, os sonarán extensiones como EXE, DLL, .SIS, .DRV, etcétera, ¿vale? Todos estos, internamente, es el formato PE, Portable Executable, ¿vale? Ficheros similares en otros sistemas operativos ejecutables, pues, a día de hoy, los competidores, por así decirlo, serían el ELF en Linux, sería el ejecutable en la arquitectura de Linux y el MAC O en la arquitectura OSX o Darwin, ¿vale? Muy bien. Un archivo PE tiene diversas porciones o diversas partes, ¿vale? Estas partes son muy importantes, se llaman secciones. Es importante entender cómo funciona cada una de estas secciones, ¿vale? Vais a ver algunos ejemplos en la charla, pero en la sección .text tenemos el código ejecutable. Una vez que el compilador ha hecho el código objeto, lo meterá ahí. En la sección .date tenemos datos inicializados. En la sección .rdata tenemos datos inicializados, pero de solo lectura, es decir, que el programa no podrá modificarlos durante su ejecución, etcétera. Algo importante también es, a ver, dentro de la estructura PE los permisos. Cada una de estas secciones, si os fijáis ahí a la derecha, última columna, .text, .data, .rodata, como os estaba explicando, tienen unos permisos. Estos permisos, ¿por qué son importantes? Porque la sección .text, si os fijáis, tiene el código ejecutable y tiene permisos de manera por default, digamos, por defecto, en lectura y ejecución, la R y la X. Sin embargo, la sección .data tiene en lectura y escritura. ¿Por qué? Porque son datos inicializados de las variables, pero que pueden ser modificados. Por eso tiene que tener de escritura. Sin embargo, no tiene de ejecución para evitar que haya situaciones extrañas. Esto lo utilizan mucho los antivirus, pues para mirar, por ejemplo, si puede haber secciones que tienen en la sección de código se modifica a sí misma, el programa se modifica a sí mismo, etcétera, y eso les llama la atención porque no es lo estándar. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más? Pues el PE hay que tener en cuenta que en el disco no está exactamente igual que en la memoria. Cuando cargamos un programa, doble clic y lo ejecutamos, el loader de Windows nos lo va a mapear en la memoria. Y ese mapeo no va a ser exactamente igual porque el alineamiento de las secciones en disco es diferente al de las secciones en memoria. En disco, por optimizar, se hicieron alineamientos con módulos de 200 bytes, sin embargo, en memoria, eso tiene que ser en múltiplos de 1.000 para que quepa en las páginas de memoria. Por tanto, no va a estar exactamente igual y va a haber más espacios vacíos entre esas secciones. Si hacéis un dump de un ejecutable en memoria, no lo vais a ver igual que en disco. Aparte de que pueda haber secciones que no estén mapeadas o que no estén igual que como estaban en disco porque han sido alteradas por el proceso de loading, solamente la alineación ya es diferente. Esto es importante entenderlo. También es muy importante entender el proceso de carga de un binario, tal como decía del loading, sobre todo en la parte de los imports. Los imports son las funciones, librerías de terceros que este software va a utilizar y este software, cuando lo vaya a llamar, cuando vaya a llamar a una función de una DLL que hace X cosa, pues para poder encontrarla es el loader de Windows que va a rellenar la tabla IAT, la import address table. Vale. Todo este tipo de cosas, ahora no da tiempo a explicarlas en mucho detalle, pero son muy importantes que las tengáis en cuenta. ¿Vale? ¿Qué más? Pues vamos a ver el lenguaje ensamblador en sí mismo. Es el lenguaje de la última columna, vamos a ver cómo es. ¿Vale? Hay cosas importantes de este lenguaje, ¿vale? Cómo es que cuando vosotros compiláis algo, pues se genera ese código ensamblador y acaba en un objeto, un objeto final en código máquina, ¿vale? Lo podéis escribir directamente, pero en todo proceso de compilado de un lenguaje como C o C++, antes de llegar al código objeto, se pasa por un lenguaje ensamblador. Lo importante de entender es que el ensamblador ya es un lenguaje para esa arquitectura. Es decir, aquí tenéis un código C a la izquierda y un código ensamblador a la derecha. Vale, pues el código ensamblador es para la arquitectura concreta, mientras que el código C es un código que se puede compilar en diferentes arquitecturas si existe compilador para ellas, ¿vale? Bien. También es muy interesante, o sea, es muy importante que tengáis en cuenta que existen dos tipos de notaciones, la Intel y la AT&T. Estos simplemente son sintaxis distintas. Cuando veáis que en los registros como EAX, EBX, aparece un tanto por ciento delante, estáis ante una sintaxis AT&T, mientras que si los registros son EAX, EBX, etc., pues estáis ante una sintaxis Intel. Lo mismo pasa con los immediate que en uno hay que especificar dólar delante, en AT&T y en el otro no. Bueno, este tipo de diferencias entender que son pura notación, ¿vale? Dos tipos de notaciones diferentes. Luego ya hay cositas que es importante entender, ¿vale? Por ejemplo, depende del compilador, pues vais a ver muchos push, ¿vale? Para poner cosas en la pila y en otro compilador, como vais a ver en los ejemplos que yo os voy a poner, como es GNUCC, pues vais a ver que las instrucciones para mover algo a la pila no suelen ser instrucciones push y pop que se pueden dar, pero lo normal es que lo haga a través de instrucciones mob, como veis en esta primera línea. Son cosas a tener en cuenta. También que existen unas funciones que son las prólogo, prólogo, y otras que son las epilogue, ¿vale? Estas funciones lo que hacen, aunque veremos un ejemplo, es colocar la pila, colocar los argumentos que se necesitan para hacer la llamada a la función siguiente o para limpiarla y dejar todo como estaba antes de que se llegase a esa función, ¿vale? Bueno, ahora vamos a explicar un poco cómo es el reconocimiento de estructuras de C en ensamblador. Esto es fundamental. No se puede saber mucho ensamblador o dominarlo mucho si realmente no se entiende un poco cómo son las funciones en C porque te pierdes una buena parte de la película. Entonces, lo que vamos a intentar ver o lo que vamos a hacer cuando intentamos avanzar en nuestro camino hacia dominar el reversing es hacerte, esto es una recomendación mía, por supuesto, hacer pequeños programitas en C que podáis compilar vosotros mismos para ver las variables dónde las declara y dónde las pone, dónde pone los datos de solo lectura, dónde pone los datos inicializados, dónde pone los datos que no están inicializados, dónde pone los punteros, es decir, todo esto es importantísimo. Entonces, os recomiendo que os hagáis vuestros programitas como este, por ejemplo, un simple Hello World a través de un puntero, un puntero a char, ¿vale? Entonces, ¿aquí qué tendríamos? Pues aquí tendríamos, por ejemplo, la sección Rodata donde están los datos inicializados de solo lectura, pues ahí veis a la derecha en la parte de la columna más a la derecha que pone Hello World, a la izquierda aquí estoy señalando el offset donde está ese Hello World, ¿vale? Si os fijáis en el código en C es un puntero, por eso tiene el asterisco delante de la P, a un char, ¿eso qué quiere decir? Pues quiere decir que es una variable que apunta a ese char de ahí. ¿Y dónde está ese puntero? Pues en la sección Data que para eso es una variable, pero es una variable de un tipo especial que dentro tiene una dirección. Ese 0404000 en Little Endian lo que significa es la dirección 00404000 que apunta aquí a el primer byte que sería el byte 48, ¿vale? Entonces, hemos inicializado un string, ese string es un literal que está en la sección Rodata, pero el puntero contiene la dirección que apunta al primer byte y así es como funciona. Pues esto es muy bueno que os vayáis haciendo programitas de este tipo hasta que lo entendáis bien y podáis ver claramente cómo está organizada la información dentro del portable executable, ¿vale? Luego tenemos las variables locales, pues tenemos que saber cómo funcionan estas variables. Si os fijáis, ¿vale? Aquí hay una variable local que es declarada e inicializada, ¿vale? Pues a la derecha estáis viendo esa declaración, ¿vale? Estáis viendo cómo. Lo que está haciendo es inicializar con 5 una variable local y esa variable al ser local ¿dónde está? Pues está en la pila, por eso he puesto esas flechas hacia arriba para indicar que está, esa variable es un desplazo, está señalada, es un offset más 8 y un offset más C cada una de las dos respecto de ESP. Siempre que veáis respecto de ESP quiere decir que es el puntero a la pila. Por tanto, todo lo que sea ESP más, ESP, ESP más 4, ESP más 8, ESP más C son diferentes desplazamientos como os he dibujado ahí. Pues aquí tendríamos el parámetro 2 y el parámetro 5 que irían a la pila en esas posiciones. Entender esto es fundamental para poder entender el assembly, ¿vale? Evidentemente habría que hacer lo mismo con otro tipo de variables, etcétera, pero para ir en esta charla con un poco de agilidad en la presentación os colgaré todo, ahora solo os explico algunas de ellas. Es muy importante entender cómo funciona o cómo se ve en assembly el código C, ¿vale? Por tanto, lo que vamos a ver ahora es cómo reconocer los statements, es decir, cuando el flujo en un programa tomamos unas decisiones, es decir, si es if y se cumple la condición voy para un lado y si no voy para el otro. ¿Cómo varío el flujo del programa? También lo puedo variar con un while, también lo puedo variar con un for o con un switch. Aquí tenéis las diferentes formas de decisión, ¿no? Por tanto, lo que vamos a hacer es intentar entender cómo un if en C aquí a la izquierda se ve en un if en assembly, ¿vale? Básicamente, lo he puesto todo junto en la misma transparencia por mayor celeridad, lo que tenéis que entender es que la instrucción que aquí define todo es la que está ahí en 40, 15, 12 y que es esa comparación, ¿vale? Ahí está comparando el registro de AX con una dirección de memoria. ¿Por qué no compara dos direcciones de memoria? Porque no puede, porque existen unas limitaciones en el procesador y lo que hace es comparar siempre algo en un registro con una dirección de memoria. Por tanto, aunque todo estaba en dos variables locales ahí en la pila, porque es una variable A inicializada 1 y la otra inicializada 2, que son estas variables que vemos aquí cómo se mueven move the word bar ch1 y 8 h2, pues, aunque las tienen en dos posiciones en la pila, lo que hace es mover una a un registro y luego compararla. Y si la comparación resulta efectiva, salta a la segunda, a la flecha que veis ahí abajo y si no, pues, salta a la otra. Es decir, en función de la comparación, si se da la circunstancia de que es, en este caso, un jump low equal, es decir, es menor o igual, pues, entonces, saltará a esa dirección y si no lo es, continúa ejecutando por la instrucción 401518. Este tipo de cosas son las que tenéis que ir haciendo para tratar de comprender bien cómo funciona y es la clave de luego poder entender bien el assembly. Hay algo importante también a tener en cuenta que son las calling conventions. ¿Qué significa esto? Las calling conventions es que las funciones, que es algo muy importante a entender cuando estamos haciendo ingeniería inversa de programas, tienen distintas formas de llamarse, ¿vale? Y esas formas de llamarse y de cómo limpian la pila y cómo la dejan, es importante entender que existen diferentes formas, ¿vale? Normalmente llamaremos caller a la función que llama y callee la función que es llamada, ¿vale? Os pongo un poquito de información aquí, lo que voy a hacer es explicaros rápido porque voy un poquito, estoy quedando un poquito atrás, os voy a explicar el orden en el que se pasan los parámetros en un ejemplo determinado, ¿vale? ¿En cuál? Bueno, pues aquí, este código de aquí, que lo veáis bien, es un código en C muy sencillo. La función main, que es la que está abajo, es simplemente una función que devuelve el sumatorio de dos números que está pasando como dos parámetros, el 1 y el 2. Entonces, esto irá a la función suma de arriba y esta devolverá la suma de los dos, ¿vale? Muy bien. ¿Cómo se ve esto en el disassembly? Vale. Pues, vamos a ver. Primero, aquí tenéis que ver qué pasa a los parámetros 1 y 2. Ahí le está moviendo a la pila, ESP es el parámetro que está en la primera posición de la pila, esto sería como un push 1, ¿vale? Y el parámetro que ha pushado antes es el segundo argumento, ese 2 que está ahí, que es mover a bar 4H un 2. Esto, que ya explicaré luego en Radare cómo funciona en la demostración, fijaos arriba que bar 4H es, lo pone ahí en esa línea que pone punto y coma, bar in 32, ¿vale? Pues dice que eso está en la posición ESP más 4, ¿vale? ESP más 4 es el segundo parámetro como ahora vamos a ver. Esto nos quedaría así, en la posición 2, primero ha pushado el primer parámetro o lo ha movido a esa posición ESP más 4 y después en ESP ha colocado el parámetro 1 y después hace la llamada a la función. En ese momento, en esta situación en el main, tenemos así el registro ESP y el registro EBP. EBP estará en algún sitio, ¿vale? Que es ese puntero que está ahí abajo y que marca la ventana de la pila para la función. Vamos a ver qué pasa cuando hacemos el call. Cuando hacemos el call, volvemos a la misma situación de antes, ya tenemos los parámetros en la pila. Al hacer el call, lo que va a ocurrir, si os fijáis, es que se ha puesto encima del 1 y del 2, se ha puesto la dirección de retorno de la función. Esto lo que significa es que cuando hago un call, cuando hago una llamada a una función, automáticamente hay un push de la dirección de retorno. ¿Y qué dirección de retorno es esa? La que acaba en 1F. Si os fijáis, 1F es la siguiente dirección al call, es la dirección donde está la instrucción leave, ¿vale? Esa instrucción es la inmediatamente posterior a la de la llamada. Eso es lo que se pushe a la pila. Y a continuación se llama esa función y ya entramos en el código de la función. Ahora vamos a ver cómo es la situación de la pila cuando entramos. Aquí ya no estamos en la función main, si os fijáis, estamos en la función zoom, ¿vale? Y la pila está exactamente igual. Lo que ocurre es que al llegar aquí hay que hacer una serie de cuestiones, ¿vale? Y es la que os voy a explicar. Hay dos argumentos. Esos dos argumentos, ¿vale? Son los que están por debajo de esos valores que han sido pusheados y la dirección de retorno que ha sido pusheados por la función que llama, ¿vale? Esos dos argumentos, ahí los veis, no hay variables locales, con lo cual esta es una situación particular. Solo tengo argumentos, ¿vale? ¿Cómo es la función prólogo? Pues esto hay que entenderlo. Lo que hace es, primero, pushear EBT. Para lo cual, lo que va a hacer es salvar el valor de EBT de la función anterior y lo va a guardar ahí, ¿vale? ¿Para qué? Para luego poder devolvérselo donde estaba. A continuación, va a hacer mover EBT, o sea, el ESP a EBP. Y si os fijáis, este EBP ahora vale lo mismo que ESP. Es decir, al valor de EBP le hemos metido el valor de ESP. ¿Esto por qué lo hace? Esto es una función que no programa el programador. Esto es la convención, el compilador, lo ha metido y lo que hace de esta manera es ordenarlo todo para que cuando se hacen las funciones y se retorna, se dejan las cosas igual que estaban antes. Es importante entender este concepto aunque sé que no es trivial. Fijaos que está ahora, el orden era el parámetro 2, el parámetro 1, la dirección de retorno y ahora el antiguo EBP de la función que me ha llamado. Vale. A partir de ahí seguimos con el código. ¿Qué pasa? Ahora mueve a dos registros, a EDX y a X, dos valores, que son los dos valores de los parámetros. Esos valores de parámetros, fijaos cómo los llama, son el valor a EDX, le mueve el valor argumento 8 y argumento 8 está, es una posición relativa a EBP, EBP más 8 y el otro y el otro es EBP más C, tened en cuenta que es en hexadecimal todo. ¿Vale? Por tanto, desde la posición en la que está, ahí os he marcado EBP más 8 y EBP más C para que entendáis qué es lo que estamos viendo a los registros. Después, hará el incremento de EAX y EDX y lo hará dentro de EAX. El resultado cambiará en EAX. Veis cómo EAX ha cambiado a 3 y ahora lo que hará será directamente salir de la función porque la función, si os fijáis, ya ha hecho la suma y tiene que retornar. ¿Cómo se sabe qué valor se retorna? Siempre se retornan en EAX, ¿vale? Por tanto, lo que hace ahora es hacer pop EBP y si os fijáis, al hacer pop EBP, EBP tomará el valor antiguo, es decir, dejamos EBP como estaba antes y al hacer red, la instrucción red, lo que hará será coger la dirección que está ahí de return address, ¿vale? Y lo que hará es mover EIP, el registro que apunta a las instrucciones de ejecución, lo apuntará a la siguiente instrucción. ¿Qué instrucción era? La instrucción lead que habíamos hablado antes en la función principal del main, ¿vale? Bueno, esto que he querido enseñarlo porque me parece muy, muy importante si no se entiende esto, no se entiende bien cómo funciona todo este lío, por así decirlo, ¿vale? Lo podréis ver con calma en las transparencias y tenéis un montón de vídeos también por internet explicados, pero aquí como veis está paso a paso e incluso hay más cosas de las que ahora os he enseñado, ¿vale? Bueno, vamos a ver ahora lo que quiero decir con tenéis que desensamblar vuestros binarios, ¿vale? La mejor forma es que lo hagáis como estaba diciendo antes con pequeños códigos y los compiléis y los desensambléis. Os enseño luego cómo hacer esto. Pero es muy importante que, bueno, podáis trabajar de forma cómoda. A mí como me gusta trabajar en OSX, no quiero estar todo el rato, o en Linux, no quiero estar todo el rato arrancando máquinas virtuales para probar las cosas en los Windows solo para compilar un programa que dice return A más B. Entonces, ¿cómo puedo hacer esto? Pues lo voy a hacer a través de mi GW y a través de Wine para ejecutarlo y probarlo. También es muy válido porque luego os voy a enseñar unos ejemplos para resolver crackmeans. Los crackmeans os van a permitir trabajar y entrenaros con todo esto. Entonces, si son crackmeans hechos para Windows porque luego lo que queréis analizar es malware de Windows, pues está muy bien que podáis compilar con mi GW dentro de vuestra propia sistema operativo OSX. ¿Vale? Muy bien. Entonces, recapitulación de esto último. Si tenemos el compilador GCC y compilamos en Windows o en Linux o en Mac, obtenemos un PE, un ELF o un MacO en el caso del Mac. Pero, ¿puedo hacer esto que estaba diciendo? ¿Puedo ejecutar código PE en el Mac o puedo compilar mis programas para la arquitectura x86 de Windows dentro de mi Mac OSX? Pues sí, puedo. ¿Vale? Todo esto lo puedo hacer y lo voy a hacer a través de Wine y de mi GW y luego os hago una rápida demostración? ¿Vale? Y todo esto, evidentemente, también para Linux y viceversa, pero la lógica es que queráis trabajar en Windows o Linux para poder compilaros estos binarios para Windows. ¿Vale? Muy bien. Entonces, respecto a, ya hemos llegado al punto de introducir el desensamblado, ¿no? Tenemos ya nuestros binarios, hemos hecho nuestras pruebas, más o menos los entendemos. ¿Cómo podemos desensamblarlo y analizar ese código, entenderlo? ¿Cómo se hace puramente esa ingeniería inversa? Pues a través de programas como Object Dump, AIDA Pro, OliDBG, Immunity Debugger, Hopper o R2, Radar E2, que es lo que os voy a explicar ahora. ¿Vale? El estándar de facto en la industria profesional sería AIDA Pro. Esto lo tiene, claro, la mayor parte de la gente, es un programa que lleva mucho tiempo, muy evolucionado. Pero, también es verdad que es un programa que tiene una licencia comercial y que, por así decirlo, pues no está al alcance de todos los bolsillos. Sí de empresas, pero no de particulares. ¿Vale? Existen otras muchas alternativas, incluso la versión Community de AIDA. Pero yo os voy a hablar de Radar E2 por varios motivos y ahora os los justificaré. ¿Vale? Radar E2, bueno, este es el logo, el símbolo de Radar E2, es un proyecto muy interesante, Open Source, tiene también muchos detractores. Estos detractores están porque, bueno, se pone siempre este chiste, ¿no? El chiste de las Y serían la dificultad y las X serían, como veis ahí, pues como el GitClone para instalar Radar en el tiempo, después uno consigue ejecutar Radar y abrir un binario y después cualquier cosa useful, ¿no? Pues esas cosas useful, si os fijáis, pues la curva de dificultad aumenta enormemente. ¿Vale? Esto, ya digo, tiene sus detractores porque, evidentemente, pues le falta cierta documentación, está en un proyecto, en un desarrollo muy vivo, hay muchísima gente que, pues, preferiría tomarse Cicuta, ¿eh? Aquí como, como en esta representación de este cuadro de Sócrates antes que utilizar Radar, ¿eh? Pero, bueno, yo voy a tratar de, de convenceros un poco de que es una gran alternativa sobre todo para empezar, ¿vale? Es una gran alternativa porque es un software libre, ¿vale? Es un framework completo de software libre, ¿de acuerdo? Fue reescrito en una primera versión de Radar, y por eso se llama Radar E2 por Pancake, su creador de ambas versiones. Lo conoceréis, o sea, algunos lo conoceréis, es una persona de Barcelona y lleva muchísimos años desarrollando este software, lo portó, y es esta versión de Radar E2. Es un software que está hecho from scratch, es decir, no tiene ninguna dependencia de terceros y está hecho en puro C, ¿vale? Es un software portable, scriptable y extendible vía plugins, ¿vale? Y que tiene release constantes y cada seis semanas pues tendréis una release nueva, ¿vale? Hay una grandísima comunidad alrededor de Radar E2, como se demuestra también pues en las cons anuales que se hacen a principios de septiembre en Barcelona y que os invito a venir si estáis interesados porque son muy interesantes. ¿Qué puede hacer Radar E2? Radar E2 puede desensamblar binarios, que es de lo que vamos a hablar hoy, pero también que lo sepáis pues puede analizar código, puede evidentemente hacer debugging, puede, aunque esto es de beta, puede hacer mucha manipulación de binarios, inyección de código para exploiting, patching, diffing de binarios, etcétera. También tiene cierta capacidad de hacer cosas en forensics, que es inicialmente por lo que Pancake empezó este proyecto, ¿vale? Y también puede pues ser muy útil para la clasificación de binarios o para incluso kernel analysis o kernel debugging. Hay gente haciendo cosas de estas. ¿Dónde podéis hacer correr Radar E2? Pues en Windows, Linux, todos los FreeBSDs, en OSX, en Android, en iOS, en multitud de sistemas operativos. Soporta todas las arquitecturas que estáis viendo y todos esos formatos. Vaya que de forma resumida podríamos decir que corre en todas partes y soporta cualquier cosa, ¿vale? Existe ya bastante documentación, una de ellas es el libro de Radar E2, también hay una wiki. Podéis ver y los recomiendo pues los vídeos que hay en YouTube para iniciaros en Radar E2 con Arnau Gámez que está haciendo unos vídeos muy buenos empezando desde muy abajo y que está aportando muchísimo a la comunidad, ¿vale? Yo lo uso particularmente porque a mí me gusta mucho la consola y digamos Radar E2 se puede utilizar en consola, luego también os enseñaré Cater que es la parte gráfica, ¿vale? Bueno, aquí tenéis las instrucciones de cómo instalarlo y con el script si se instala una vez bajado del GitClone pues lo podéis tanto instalar como actualizar y para ir ya terminando con cosas antes de llegar a nuestro viaje final y hacer las demos, las Windows API, tenéis que entender qué son las Windows API y lo tenéis que entender porque el creador de malware va a utilizar mucho estas Windows API normalmente, ¿vale? Sobre todo cuando empecéis os daréis cuenta que no todo el código lo ha desarrollado el programador cuando vosotros programáis y si queréis sacar algo por la ventana pues como mínimo vais a llamar a una función a lo mejor de la librería de C pero en Windows hay toda una librería que podéis utilizar llena de cientos y miles de funciones que son las distintas DLLs del sistema operativo que tienen funciones que podéis utilizar, ¿vale? Lo bueno y el éxito de la Windows API es que se puede utilizar en todos los colores y sabores de Windows y por eso es tan recurrente, ¿vale? Algo muy importante es que el malware va a utilizar estas funciones. Estas funciones son típicas de malware y hay que aprender a reconocerlas. No quiere decir que sean malas en sí mismas porque las ha creado Windows, las ha creado Microsoft, ¿vale? Lo que quiere decir es que son comúnmente utilizadas por los malos o por los creadores de malware y por tanto tenéis que aprender a reconocerlas y sobre todo como la combinación de ellas os puede dar mucha información acerca del malware que tenéis delante. Por eso es importante que trabajéis un poco las Windows API. Y por último, para hablar de métodos, es decir, el malware será diferente un tipo de malware a otro, ¿vale? Y tendrá unos métodos u otros. No es lo mismo un malware que sea un downloader que un launcher que un backdoor que un stealer de contraseñas que un keylogger, ¿vale? Pero es cierto que realizarán diversas técnicas, ¿vale? Por ejemplo, pues para su persistencia, etcétera, ¿vale? Y existen diferentes formas de hacer la persistencia. Si uno, o lo que utiliza, un programador ha utilizado las APIs de Windows para modificar una clave del registro, ahí pondrá una llamada a una API que vosotros reconoceréis y decir, este software está intentando autoinstalarse o poner persistencia. Y eso lo podéis ver a través de las llamadas a las APIs. Por eso es muy importante porque ayudan muchísimo, sobre todo en los primeros estadios, a que reconozcáis de forma rápida qué está haciendo el malware. Y luego, otras dificultades que os puede poner el malware es que tenéis que entender bien cómo funciona el encoding, cómo funcionan los algoritmos criptográficos, ¿vale? Porque, pues desde las cosas más simples como un short, un roto, un cifrado cesar, los puede utilizar para ocultar esos datos el programador, ¿vale? Luego ya, pues puede utilizar cosas más avanzadas como AES, RT4, etcétera, o encoders como BAS64, otros encoders custom que se hacen, etcétera, ¿vale? En nuestro ejemplo lo veremos algo tan complicado, vamos a pasar ya a las demos, pero sí que vamos a poder ver un poco cómo funciona y lo que tenéis que hacer es ir trabajando en todas estas materias que yo os he ido un poco enseñando, ¿vale? Bueno, pues pasamos a la primera intro y os voy a hacer una pequeña presentación de Radares desde un punto de vista más práctico. Ahora que me he quitado el full screen. Uy, un segon... Gracias. 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 Hola. 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 ¿Hola? Ah, se perdió el audio, vale, sí, vale, pues repito un poquito, disculpad, es que antes me entró el audio del Twitch que va decalado y me, ¿Hola? Vale, vale, sí, sí, es que ahora me oigo doble. Sí, no pasa nada, ya está, lo quito de ahí, ¿ahora se oye bien el audio? Vale, perdonad este momento de demo, muy bien, perfecto, bueno, pues aquí vamos. Entonces, Radare tiene, estaba comentando que tiene un tipo de comandos muy cortos, muy Unix, muy basados en pequeñas combinaciones de letras, que es uno de los elementos que la gente dice que crea dificultad, ¿vale? Vamos a ver algunos muy simples y luego os daré algunos consejos. Para invocar Radare lo podemos hacer de forma sencilla, si tecleamos R2, veremos la mínima ayuda, también pues podemos, evidentemente, ver una ayuda un poquito más extendida y después, pues podemos simplemente invocar Radare, pues con un malloc de 512 bytes para poder trabajar. Si os fijáis, aquí lo que se ve es el prompt de Radare. ¿Qué es este prompt en concreto? ¿Qué es ese 0,0 que se ve ahí? Esos corchetes y ese símbolo mayor. Bueno, pues ese es el prompt de Radare. El prompt de Radare, en función de dónde estamos, nos va a marcar la posición relativa respecto del binario. Es decir, en este caso no tengo datos, con lo cual, si yo visualizo los datos que tengo, por ejemplo, imprimiendo en hexadecimal, veré que está vacío. Tengo memoria vacía que puedo utilizar a mi gusto, ¿vale? Muy bien. La Q es lo que sirve para salir y ese PX que yo he puesto es un print en hexa, ¿vale? Ya, como podéis ver, son comandos muy cortitos. Ahora voy a seguir practicando con ellos. Voy a llamar a un fichero, por ejemplo, ese fichero 0.0 que tengo yo ahí, lo voy a llamar y lo voy a utilizar Radare como editor hexadecimal, ¿vale? Abro el fichero, estoy en la posición 0.0, puedo imprimir, pues, qué es lo que hay y está vacío. Lo que voy a hacer es, quiero modificarlo, ¿vale? Lo voy a tener que llamar de una forma especial, si no, no podría escribir. Lo tengo que llamar con el flag write, ¿vale? Entonces, ahora, pues, me puedo poner, por ejemplo, en el modo visual y veo ese fichero lleno de ceros que yo tengo ahí vacío, ¿vale? Si yo pulso el C, me pongo en modo cursor, si os fijáis, se me ha marcado esta zona y si pulso la I, me pongo en el modo insert mode. Que nadie se vuelva loco con los comandos, que todo esto lo vais a poder ver después, que subiré una pequeña chuletilla de comandos para que podáis trabajar con Radare y luego os doy unos cuantos trucos. Yo ahora me puedo mover con las flechas, ¿vale? Y ahora estoy en la parte hexa a la izquierda. Si yo empiezo a poner aquí, pues, no sé, 4E, 5A, pues, como podéis ver, pues, estoy escribiendo a la izquierda en hexadecimal. Si quiero escribir en ASCII, tabulo, me paso al lado de la derecha, puedo volver atrás y decir, pues, hola, coronacon, por ejemplo, coronacon. Muy bien. Como he entrado en modo escritura, ¿vale? Pues, yo ahora si salgo, ¿vale? Cambio con el escape, voy a salir y con la Q, y con la Q salgo de Radare y lo vuelvo a abrir. No hace falta que lo abra ahora en modo escritura. Voy a ver que los cambios que he realizado anteriormente están ahí. Sin embargo, si yo no hago, si yo entro en modo solo lectura e intento escribir, ¿vale? Como antes, en el modo visual pulso la C y pulso la I e intento escribir aquí, pues, intento pulsar cosas y no me deja, ¿vale? No me permite, no me va a permitir, en el insert mode, no me va a permitir insertar nada. Estoy en modo solo lectura, no me deja, ¿vale? Bien. Tenedlo en cuenta, pues, si os ocurre y queréis practicar como editor hexadecimal. Vamos a ver más cosas. Podemos ir a un programita sencillo, ¿vale? Para ver cosas un poco más avanzadas. Aquí tengo, por ejemplo, un Hello World, ¿vale? Que vendría a ser el típico código. Hello World, ¿vale? Y con esto voy a aprovechar para hacer ya la práctica de compilado, perdón, de cross-compiling. Le voy a borrar el Hello World.exe, ¿vale? Y lo voy a volver a compilar. ¿Cómo lo hago esto? Pues, lo voy a compilar con cross-compiling. Yo tengo instalado el mingw, ¿vale? Y voy a invocar mingwgc, ¿vale? Para compilar este archivo C que tengo aquí y que ahora os enseñaré, ¿vale? Sí, sí. Vale, cuente un poquito más adelante. No hay problema. ¿Vale? Repetimos así, ¿vale? He compilado. Una vez que he compilado, ¿vale? Aquí veo a.exe, ¿vale? A.exe es por defecto. Si yo no le doy una salida al compilador, pues me lo va a compilar como a.exe o si estuviera en Linux, pues como a.out, etcétera. Vale. Este a.exe lo voy a editar con radar, ¿vale? R2 a.exe. Es muy útil que lo hagáis así, sin ponerles más nombres, porque cuando estáis compilando pequeños programitas, pues da igual que machaquéis el binario. No son muy importantes. Lo que estáis haciendo es utilizar vuestros distintos programas. Yo siempre suelo usar el a.exe y así, pues puedo acceder al último que he compilado. Y si necesito compilar otro, pues lo vuelvo a compilar y sigue siendo a.exe, ¿vale? Muy bien. Pues aquí tengo R2 a.exe y ¿qué cosas podemos ver aquí? Con la i podemos ver información. Pero si os fijáis, saca mucha información. Si yo repito el comando i, impulso la q, con esto voy a ver una información minimalista que Radare me ofrece para ver el binario. Veo que es arquitectura 32 bits, en x86, en Little Indian, etcétera, ¿vale? Es decir, tengo una información interesante. Hemos visto las secciones del binario. Pues vamos a ver cómo se ven las secciones. Con i de información y una s. Entonces, si os fijáis, va haciendo, Radare hay combinaciones de los distintos comandos, de las distintos flags para ir combinándolos. Si hacemos i interrogante, vemos la lista, aquí he subido mucho la fuente, la podéis ver que es muy larga, ¿vale? La voy a volver a poner para que lo podáis visualizar bien, pero como podéis ver, es un montón de información, ¿vale? Una cosa muy interesante es que podéis hacer esto y utilizar grep aquí dentro, ¿vale? Los que sepan utilizar grep, pues podéis decir grep y quiero ver sections, ¿vale? Pues aquí podéis filtrar y entonces veréis los distintos comandos con las secciones. Luego os explico un truco mejor para hacer todo esto. Pero podéis ir combinando muchas cosas que os facilitarán la vida a la hora de ver la ayuda de Radare. Vamos a ver las secciones, como he dicho, que sería la IS, ¿vale? Estas son las secciones del ejecutable, ¿vale? Y lo que estamos viendo aquí son diferentes secciones. Si os fijáis, aquí hay unas secciones muy particulares que son las secciones de debug, ¿vale? Esto es porque yo no he stripeado el binario, no lo he hecho stripping, ¿vale? Entonces tiene información de contexto. Esto al principio, cuando empecéis, es importante que lo dejéis porque os ayudará en el reversing. Sin embargo, después, cuando ya vais haciendo vuestras cosas, a lo que os vais a enfrentar normalmente es a binarios stripeados. Que se les quita la información de debug y, por tanto, al desensamblarlo, os falta información, pues, de los nombres de las funciones y de otras cosas que os pueden ser bastante útiles, ¿vale? Muy bien. Pero, bueno, con IS, como veis, pues, estamos viendo las secciones. ¿Qué más? Quiero ver los strings, es decir, aquellos elementos que el programador haya puesto, pues, ahí nombres, nombres de cómo quiere invocar a algo, etcétera. Son strings, son literales, ¿vale? Que los podemos ver así. Como son muy largos, también podéis empipar y utilizarles y podéis utilizarles aquí dentro y perfectamente ir viendo. Ahí tengo el primero, que sería Hello World, ¿vale? Y lo que quiere decir esto es que esta es la dirección física del binario, esta es la dirección mapeada en memoria donde está esta cadena. Aquí me está diciendo, me da esta información de cuántos caracteres ocupa y, en realidad, cuál es el size. El size es uno más porque tiene un barra cero al final porque es un string, ¿vale? Aquí me dice la sección en la que está, si es ASCII o otra codificación, etcétera. Es decir, es muy útil, Radare me está ayudando a ver unos strings bastante enriquecidos, ¿vale? ¿Qué más? Tenemos que tener como comandos básicos en Radare para poder apañarnos, ¿vale? Si os fijáis aquí, el prompt está en un punto concreto. ¿Qué punto es este? Pues este punto es el punto de entrada del ejecutable, es decir, el entry point nos ha llevado al entry point por defecto, ¿vale? Si yo quiero irme al main, que normalmente es la función donde el usuario ha empezado a escribir el código de su programa, pues si Radare lo ha podido reconocer y hago es main, pues irá al main, ¿vale? Y ahí puedo imprimir en hexadecimal, pero aquí lo que tiene gracia es desensamblarlo. ¿Cómo desensamblo? Pues igual que px es imprimir en hexadecimal, pues pd es print disassembly, ¿vale? Si hacemos p interrogante, veremos las distintas combinaciones y no os quiero apobillar con el exceso de comandos que hay, pero veréis que con unos poquitos, pues ya podemos ir operando, ¿vale? Voy a hacer un pd de 5 instrucciones, ¿vale? Y me desensambla 5 instrucciones. Aquí Radare veo 5 instrucciones desensambladas. Si quiero 10, pues 10, ¿vale? Y así sucesivamente. Si quiero desensamblar toda la función, tengo que utilizar pdf. ¿Pero qué va a pasar? Que me dice que no localiza ninguna función aquí donde estoy, pero yo sé que estoy en el main. Lo que está ocurriendo es que no le he dado análisis, ¿vale? A Radare. En Radare también hay muchos chistes con esto. Pues está la A, que en realidad, perdón, la AA es un mínimo análisis de flags. La AAA, que sería un análisis más convencional y el normal, ¿vale? Y incluso podéis hacer un AAA con alguna cosita más experimental para que os ayude a analizar el código y así mostrar comentarios de ayuda que ahora los veremos, ¿vale? ¿Dónde está el chiste? Bueno, pues el que el bueno de la gente del proyecto, el bueno de Pancake, si metes muchas As, te dice que lo quieres analizar mucho y que un desarrollador de Radare va a ir a tu sitio para acabar de hacer el análisis manualmente, ¿vale? Muy bien. Pues bueno, una vez que hemos hecho el AAA, si hacemos pdf, podemos ver la función. Y como la hemos analizado, pues nos pone estas cosas separadas con puntos y coma, que son ayudas que nos da Radare del análisis de la función. Nos dice que esto es la función main, nos dice que esta función ocupa, estos bytecodes son 33, nos pone el prototipo de la función, es decir, la función típica en C, y aquí vemos, pues en la primera columna, las direcciones. Vemos aquí perfectamente el código máquina y aquí el desacerto, ¿vale? Pues con esto, con este salto de seek, que no he nombrado como se decía, es seek, he saltado a la función main, pero yo puedo saltar a 0, 0, puedo saltar a la función main o cualquier otra dirección que yo quiera saltar. Si quiero saltar aquí, puedo copiar y pegar y saltar aquí, ¿vale? Como veis, va variando el offset, ¿vale? Algo importante también a tener en cuenta es que hemos visto las secciones, hemos visto información del binario, ¿vale? Y vamos a ver también los imports. ¿Cómo se ven los imports? Con II, con II vemos todas las funciones que ha utilizado o que se utilizan en este programa. Eso no quiere decir que todas las haya puesto el programador, porque unas funciones pueden llamar a otras y están siendo utilizadas porque el software las necesita, pero el programador habrá puesto unas. Y si nos vamos al código main, ¿vale? Pues aquí, al analizar el PDF, podemos ver, pues, una llamada a puts, ¿vale? Que es una llamada para imprimir, por ejemplo, ¿vale? Muy bien. Pues algo muy útil también, cuando tengamos un código más complejo lo veremos, es en vez de utilizar PDF y ver toda la función, esta función es una función cortita, pues es utilizar PDS, ¿vale? Y esto nos haría un resumen de todas las llamadas y de todos los datos que se manejan, pero no nos enseñaría otros comandos o otras instrucciones que nos pueden complicar un poco. Esto es una función de Samarize, es una función para hacer un pequeño resumen y decirnos un poco de qué va esta función. Como veis, con unos cuantos comandos, que luego, pues, están las chuletillas para ir viéndolos, podemos ver bastantes cosas de los programas. Vamos a ir ya a los crackmeas porque si no se nos hace tarde, ¿vale? Y así poder empezar a analizar un poco de código más interesante, ¿vale? Salgo aquí, me voy a los crackmeas. Si vuelvo aquí, veréis que los crackmeas los he sacado de estos crackmeas de Pau Oliva, de POV, ¿vale? Que hizo hace unos años y que son muy, muy interesantes para practicar con ellos porque son muy sencillos y son 10 crackmeas que van aumentando su nivel desde el primero hasta el último. Vamos a hacer un par, por lo menos, para que nos dé tiempo. Vale, pues, vamos a hacer aquí R2, ¿vale? Y llamo al primero de los crackmeas. Ay, perdón. No he entrado en los crackmeas de... De BIN, aquí, BIN. Ay, Yoli crackme, CD BIN, WIN32, ¿vale? Hay diferentes crackmeas, me voy a los de WIN32, ¿vale? Voy a empezar el primero, R2 crackme, todos van con la misma numeración, cojo el primero y ya está. Lo primero es analizar la función, normalmente, por defecto, con tres as y así nos analiza el código y nos va a permitir movernos por él. Voy a hacer un salto a main y dentro de main voy a hacer PDF para print disassembly function, ¿vale? Y poder enseñar toda la función. Como veis, pues, esto ya se complica un poco más, baja un poco la resolución, pero la forma adecuada de ver esto es, estáis viendo aquí unas flechitas que hay a la izquierda, hay unos saltos, ¿vale? Pues, para poder ver esto entraremos en el modo visual, ¿vale? Ay, perdón. En el modo visual del call graph, ¿vale? Para poder ver cómo el flujo de ejecución se divide. Y aquí Radare lo que nos enseña es cómo en función de ciertas condiciones el código se va por un sitio o se va por el otro. Esto va a ser interesante. Pero, ¿qué es un crackme? Que no lo he explicado, me he lanzado aquí. Voy a utilizar WIN para poder ver en qué consiste este crackme. Normalmente un crackme es un programita sencillo que nos pregunta algo. En este caso, estoy ejecutando con WIN porque es de Windows, lo estoy ejecutando aquí en el Mac. Y me pregunta que cuál es el password. Bueno, pues, voy a probar un 2, 3, 4, a ver si hay suerte. Y me dice que no, lo puedo probar tantas veces como quiera. Le paso unos cuantos passwords y me dice que no lo es. Entonces, el objetivo dentro de nuestro crackme es irnos a encontrar cuál es la condición que hace que el password sea válido o no sea válido, por ejemplo, para detectar o para averiguar cuál es el password original y poder teclearlo, ¿vale? Bien, lo voy a hacer en este modo gráfico, perdón, no he hecho el salto a la función main, por simplificar, hago así. No me acuerdo si he hecho esto, hago esto y ahora, pues, volvemos al punto que estábamos antes, ¿vale? ¿Cómo se lee este código ensamblado? Pues, aquí, lo que estamos viendo es que existen unas instrucciones, si os fijáis, que voy a señalar, ¿vale? Como es, por ejemplo, este string que Radare nos está ayudando, nos está indicando que en una instrucción, en una instrucción que voy a pulsar la P para que se vea el número de instrucción y así poder indicarlo, ¿vale? Pues, a ver que la resolución ha cambiado un poco, ahí está, ¿vale? Bien, si os fijáis aquí, perdonad, vuelvo al formato anterior, si os fijáis aquí, ahora, ¿vale? Hay un punto en el que está este string de password, ¿por dónde se empieza a analizar? Estoy en la función main, hay una serie de cosas que son del preámbulo y siempre después de este call, guión bajo, guión bajo, main, aquí voy a tener ya puramente, normalmente, el código del programador. Código del programador que me pone un string y olicrackme y después imprime el string password por pantalla a través de este call a este printf y después hace una serie de cosas. En esa serie de cosas, perdón, es en las que me voy a centrar para tratar de explicarlo, ¿vale? Muy bien, pues, esta serie de cosas, perdón, voy a hacerlo así, es que si no en el modo gráfico me cuesta un poco seguirlo para que lo veáis bien. Lo que hace es preguntarnos un password y aquí, ¿vale? Va a escanear. Este escaneo le ha pasado dos parámetros, ¿vale? Cuando vamos a la función scanf, si os fijáis, pues la función scanf le podéis pasar dónde queréis que recoja esos datos, aquí le está pasando dos parámetros, ¿vale? Pasa dos parámetros, el primero de los cuales es la dirección de un puntero, es decir, un sitio donde va a recoger la información, ¿vale? Con esta instrucción lea EAX lo que contiene S1, lo que le está pasando es la dirección, ¿vale? Apuntada por S1 y se la está poniendo en S2, que es uno de los parámetros para la llamada de la función scanf. El segundo parámetro es esto que está aquí, 404024. En realidad esto, lo veis aquí, es tanto por ciento S. Eso quiere decir que al hacer scanf lo va a leer como si fuera un texto, ¿vale? Entonces, una vez que ha llamado a la función scanf, ahora lo que va a hacer es recoger la dirección donde tiene ese texto que se ha introducido por pantalla, como el 1, 2, 3, 4 que yo ponía antes, y lo va a comparar con la dirección que tiene de algo que tiene guardado por algún sitio, ¿vale? ¿Cómo va a hacer esa comparación? La va a hacer a través de este string compare, ese tr compare. ¿Y cómo lo hace? Pues pasando estos dos parámetros. Uno es el parámetro que ha recogido de antes, lo que hayamos rellenado nosotros, que está aquí, ¿vale? Y el otro es algo que estaba ya previamente guardado en un sitio, ¿vale? Es este string que está aquí. Este string que está aquí, ¿realmente dónde está? Pues Radare nos da ayuda y dice que es un literal que ha sido inicializado y que no se puede modificar porque está en la sección Rodata, ¿vale? Y que vale 33, 30, 35, 32 y de hecho nos lo pone aquí en ASCII, ¿vale? Nos está dando toda la magia, toda la pista para ya poder reconocerlo. Como la comparación es a nivel de strings, lo que hace después de hacer el string compare, si se ha introducido ese valor comparado con el que ha introducido con el que tenía guardado, lo que hace es que efectivamente si devuelve un cero y es que los strings son iguales, ¿vale? Hará un jump equal a esta dirección, a la 13, 8A. Si se va a la 13, 8A, ¿vale? Vendrá aquí, moverá a la pila password ok e imprimirá password ok. Bueno, pues todo lo apunta a que esto de aquí debe ser el password, ¿vale? Con el que funciona este crackme. Si yo vuelvo al Winnie y le paso ese password, 2, 5, 0, 3, 8, 2, pues me dice que password ok, ¿vale? Vamos un poquito justos de tiempo. Sería muy parecido el del crackme, pero para tener un poquito más de tiempo y no comerme demasiado, voy a ir directamente al, en vez de a los crackmees, voy a ir directamente a un malware que os quiero presentar y que es un malware, digamos, de demo, ¿vale? En este caso no he utilizado el mío, que es un pelín más complejo, aunque os lo dejaré. Hay otro bastante sencillo y que me gusta bastante utilizar para estas charlas o para estas demos, que es este que veréis en este GitHub de aquí y que se llama MalDev, ¿vale? Entonces, de hecho, hablé con su creador y me dice que lo puedo utilizar libremente simplemente con mencionar su GitHub en todas las demos que quiera, ¿vale? Y que está muy bien, ¿vale? Entonces, MalDev Bin, pues es el que vamos a analizar ya como última demo con Radare para tratar de entender un poco algunas cosas un poquillo ya más complejas, ¿vale? Voy a abrirlo y voy a ir analizando, ¿vale? Una de las dificultades muchas veces es por dónde empiezo a analizar. Es decir, en un CRADME es relativamente sencillo, suele tener pocas funciones. Bueno, en un malware este es relativamente sencillo, pero se te puede complicar la cosa. Como decía antes, entramos por el punto de entrada del ejecutable aquí, ¿vale? En el 4012 de cero. ¿Cómo voy yo a algo interesante? Pues puedo hacer ese main, ¿vale? En este caso, si voy a S-main y miro el disassembly, pues me daré cuenta que no estoy donde quiero estar, porque realmente no me ha llevado a una función que me esté ayudando mucho ahora mismo. Es decir, ha reconocido esto como main, pero me voy a volver al entry cero, que es siempre el punto de entrada del ejecutable, ¿vale? En Radare. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a ver qué hay aquí, ¿vale? Bien, esto ya es la experiencia, pero quería comentarlo. Veis que hay dos tipos de inicialización y va a esta función de aquí, que como está estripeado, pues no tiene ningún tipo de nombre. Vale, pues voy a ir allí, ¿vale? Voy aquí a desensamblar y aunque aquí hay bastante código, ¿vale? Pero sí que yo ya veo unas cosas que me suenan, ¿vale? Es decir, esto no es código metido por el programador, sino código del compilador, ¿vale? Y que cuando yo vea este exit process de kernel32 es que es el punto de salida, ¿vale? Justo delante veo la llamada a la función exit y justo delante veo una función interesante. Y aquí, si os fijáis, pues también hay otras interesantes, ¿vale? ¿Qué es esta función? Aquí es donde a mí me va a empezar a interesar analizar. Ese es el main, en este caso, donde el programador ha empezado a hacer cosas, ¿vale? Si os fijáis, esto ya tiene mejor pinta. Aquí parece ser que es un programa de consola, localiza la ventana y la ventana la va a enseñar y por eso está utilizando el user32dll con showwindow, ¿vale? Y a continuación hay dos funciones, ¿vale? Fijaos que a veces obvio un poco el resto porque voy un poco como al grano, a las funciones que me interesan. La práctica os ayudará con esto, pero vamos a ir primero a esta función. Me voy a ir a esa función un momento y la voy a observar, ¿vale? ¿Qué veo aquí, vale? Bueno, lo que hay básicamente aquí es varias funciones de texto con strings que dicen con propósitos de investigación, mi canal de YouTube, aquí está todo, ¿vale? Es decir, esto luego regresa al mismo punto que estábamos. ¿Cómo puedo yo volver hacia atrás en Radar? Vale, pues puedo hacer ese menos y es un SIC hacia atrás para volver a la función de la que venía. Pero lo que voy a hacer primero es enseñaros, ya que esta función parece que es un disclaimer, os voy a enseñar cómo renombrarla. Porque si nos fijamos, cuando hago PDF, aquí arriba, Radar llama a la función así, FCN y con su dirección donde comienza, ¿vale? Pues yo la voy a renombrar. ¿Por qué? Porque, bueno, no me gusta ese nombre. Es decir, no me gusta este nombre porque es confuso y yo quiero ir aclarándome conforme voy analizando y quiero ir poniendo cosas que me sirvan. ¿Cómo se renombran las funciones? Pues voy a hacer AF, ¿vale? Que es Analysis Function, ¿vale? Name. Y entonces la voy a renombrar. ¿Y cómo la renombro? Bueno, pues diré, ahora estoy en la función, con lo cual no me haría falta decirle esto, pero si no estoy en la función, lo puedo hacer pasándole la nueva y después la antigua, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser la nueva? Pues lo voy a llamar disclaimer, por ejemplo. Disclaimer. Podéis llamarlas como queráis. Es vuestro análisis y vosotros lo vais tocando, ¿vale? AFN disclaimer. Y ahora, cuando haga PDF, pues lo que veo es que ya ha renombrado la función como disclaimer. Lo mismo con las variables. En lugar de llamar a esto var 28, pues si yo quiero renombrar una variable, pues lo que haré será AF, variable name, ¿vale? VN y la variable 28, pues aquí podría poner, por ejemplo, mi variable, my var, ¿vale? Y esto la renombra, de manera que si lo abro, pues veo aquí cómo ha cambiado a my var, ¿vale? Con esto os doy elementos para que podáis aclararos mejor. Si queréis meter un comentario en un punto, por ejemplo, de que esto es una condición la que sea, podéis poner un comentario con CC mayúscula, ¿vale? Comments. CC. Este es mi comment, por ejemplo, ¿vale? Y le digo que lo ponga en una dirección concreta, por ejemplo, esa. De manera que al hacer PDF, pues yo vea aquí también mis comentarios, ¿vale? Todo esto son cosas que os ayudan a la análisis. Yo voy a hacer ahora un S menos y voy a volver a la función principal. Y ahora veo que la función que había justo delante se llama disclaimer y, sin embargo, hay otra función detrás que es donde va a estar la parte interesante. Yo me voy a ir aquí. Hago un PDF y aquí veo mucho código, ¿vale? Es una función muy larga. Lo voy a ver en modo visual, ¿vale? Voy a reducir un poquito, aunque no lo leáis bien, simplemente para que veáis algunas cosas, ¿vale? Aquí tengo una función mucho más larga, con mucho código, ¿vale? Que tiene cosas interesantes, ¿vale? Como, por ejemplo, pues aquí veo unas IPs en unos strings, ¿vale? Veo algunas funciones que a mí me suenan como analista, como inetaddr, que son todas de la librería WS2, que es la WinSoc2, ¿vale? Esto es muy importante, por eso es importante reconocer las APIs, para ver que aquí está intentando hacer cosas de conexión con sockets, ¿vale? Y al ver estas 3 o 4 funciones seguidas es cuando yo veo que está haciendo cosas con sockets, pero los strings en este caso me ayudan, porque aquí veo que está intentando conectar a algo. Bueno, voy a bajar un poquito más para echarle un vistazo así general. Aquí veo cómo inicializa la función WSA, ¿vale? Llevamos mal de tiempo, pero me quedan 4 minutos o 5, ¿vale? Bueno, si puedo 3. Vale, aquí lo que quería que vieseis es que esta función tiene aquí un montón de código y bloques. Estos bloques quiere decir que según el código va cumpliéndose unas condiciones u otras, ¿vale? Van por un sitio o por el otro. Pero lo interesante es que siempre todas en esta función, ¿vale? Acaban volviendo todas al mismo sitio, ¿vale? No hay ninguna que salga hacia otro bloque de código en el que termina, ¿vale? Esto es porque aquí estamos en un bucle infinito, ¿vale? Estamos en un while true, por así decirlo, un do while true, ¿vale? Que es un bucle infinito. La parte interesante, porque la querréis hacer en el ejemplo, es que aquí ya sabemos que hace cosas con sockets y que ha levantado los sockets solo mirando las funciones a las que va llamando. Vamos viendo cómo se produce la conexión, ¿vale? Y una vez que se ha producido la conexión, aquí la parte interesante es que tiene comandos como receive para recibir lo que se recibe por ese bucle y en función de las cosas que recibe va tomando unas decisiones. ¿Y cómo lo hace? Lo hace con la comparación de strings que se ve aquí abajo, esta llamada a string compare. Y si os fijáis, estas comparaciones que son, pues me voy a poner en el tecleo dos puntos para salir del modo y poder señalar cosas, ¿vale? En el modo visual, fijaos que aquí está comparando lo que ha recibido con whoamai. Mientras que después, aquí lo está comparando con pw.d. Tiene una serie de comandos con los que compara. Son los comandos que le manda al cliente. Y si se produce eso, realiza una serie de instrucciones. ¿Por qué os digo esto? Bueno, aunque voy muy mal de tiempo, la cuestión es que tiene hasta 4 o 5 parámetros que son los que se ven aquí. Y una cosa interesante es que esta reverse engineering de esta reverse shell, que yo podría renombrar esta función a reverse shell, me está diciendo que tiene parámetros como el hostname. Aquí, evidentemente, no hay nada oculto. Es de demostración y es bastante sencilla de analizar. Como disconnect, como hostname, como pw.d., etc. ¿Qué puedo hacer? Pues una cosa que os invito a hacer muy rápidamente, si me conceden estos 2 minutos, es que vamos a parchear este binario para, en lugar de utilizar la IP que está utilizando el programador, ¿vale? Que él ha puesto una IP aquí arriba, como podéis ver, que es, no la veo ahora, 10.00121. La voy a cambiar por 127.001 y voy a hacer que se conecte a mí mismo y voy a probar los comandos. ¿Esto por qué lo hago? Porque ya he analizado, ya he hecho el reverse engineering y ya sé lo que hace este malware y sé que, bueno, tengo controladas todas sus funciones a bajo nivel. Por tanto, evidentemente, aquí es muy rápido y es con propósito de demostración, pero fijaos que lo voy a copiar, el mal de bin, lo voy a copiar a my, mal. Voy, voy a ampliar fuente a mal de punto exe, ¿vale? Subo un poquito aquí la fuente de nuevo, ¿vale? Y ahora lo que voy a hacer es editar en modo este binario, ¿vale? Ahora ya puedo escribir, ¿ok? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿dónde estará ese dato? Estaba en las secciones. ¿Cuál es la sección rodata donde está eso hardcodeado en el código? Esta sección de aquí, ¿vale? Pues, me voy a ir con Radare a esa sección de ahí, ¿vale? Ahora lo imprimo y yo veo, no lo veo, necesito más, por ejemplo, 300, ¿vale? Y veo ya ahí abajo el código. Si entro aquí en modo visual para poder hacerlo, me pongo en modo cursor y me pongo en modo insertar y yo me vengo aquí directamente, me paso al ASCII y pongo 127.001. ¿Qué hago con el último 1? Pues, le meto un espacio a ver si funciona porque es un string, ¿vale? Entonces, salgo de aquí, ¿vale? Salgo, ok, escape, Q, ya tengo el binario modificado, ¿vale? Pues, ahora utilizo Winner, ¿vale? De este binario modificado que tengo que es maldep, no, mymaldep.exe, no sé cómo he llamado, mydel.exe, da igual, ¿vale? Y yo lo ejecuto, entonces, ¿qué pasa? Lo ejecuto con Winnie y lo que dice es que no se puede conectar a 127.001, ¿vale? Abro otra consola por aquí, ¿vale? Y aquí mismo, pues, yo, aguanto un poquito, aquí me pongo el netcat, ¿vale? Bueno, lo voy a hacer en una consola de, sí, estoy en el escritorio de al lado, correcto. Netcat menos L, el puerto no os lo he dicho, pero es el 8080, se puede ver por uno de los parámetros que pasa y me quedo escuchando. Mientras que si ahora hago esto, ya tengo que se ha conectado, el socket se ha establecido, ¿vale? Y ahora, como he visto los parámetros que le puedo pasar, ya conozco esto. Hago pwd y me devuelve cuál es la ruta en la que se está ejecutando ese archivo con el Winner, ¿vale? Pues, hostname, por ejemplo, ¿vale? Y me dará cómo se llama esta máquina o no me acuerdo cuál era el otro, da igual. Ya tengo todos, el disconnect, por ejemplo, me parece que era para salir, ¿vale? Y con esto cierro la sesión desde el cliente. Es decir, bueno, una pequeña demo de un malware hecho para esto. Os preguntaréis si podéis bajar este material, tanto las demos como la charla dentro de un rato y si no, a más tardar mañana estarán aquí en la charla de CoronaCon. Aquí os he puesto un poquito de bibliografía para que podáis, bueno, pues, seguir aumentando vuestros conocimientos en todo esto. Y, sobre todo, no os pongáis un objetivo final y os frustréis, sino que, como decía al principio de mi charla, relax y disfrutad de ello. Y, nada, esto ha sido todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y si hay preguntas, ahora me voy a ver o me las trasladan desde por el audio, ¿vale? Gracias a todos. Gracias a ti, Abraham. Te leo, si no lo tienes en pantalla, o le que... Voy a ello ahora. Una maravilla de taller. Grande, muchas gracias, buenísima. Enhorabuena, te la has currado. En fin, así todo. Fenomenal. O sea que, vamos, he salgado mucho. Y, ¿tienes acceso tú por el chat del Twitch de la Sala 4, Abraham? Voy a ello ahora mismo porque antes se me mezclaba el audio, pero ahora que lo tendré más controlado. Voy a ver, voy a la Sala 4. Vale. En el Twitch. Si puedes seguir con ellos por el chat. Sí, sí, sí. Sí, así yo doy paso a Davo, que es el siguiente ponente de la Sala. Lo que pasa siempre para él. Osração, los Libro. ¡Gracias!